Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un wok de verduras con fideos. Para hacerlo vamos a necesitar calabacín, pimiento rojo, cebolleta, zanahoria, chile si queréis algo picante, jengibre, salsa de soja, sal y yo voy a usar los fideos de soja. Pero podéis usar los de arroz o de lo que queráis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!